El Jerez Deportivo 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 Estás a punto de debutar en la Liga con el Jerez ¿Cómo ves al club? Porque es un club de nueva creación prácticamente Del año 2013 Que ha ido dando poco a poco pasos Ella está en tercera división Buscando ese objetivo de intentar ascender a segunda B ¿Qué club te has encontrado? ¿Cuándo has llegado? Bueno, la verdad es que es un club joven Que como tal pues tiene ciertos aspectos todavía que evidentemente tiene que pulir Y tiene que ponerse a la altura de lo que quiere llegar a ser De lo que ahora mismo es deportivamente hablando Pero sin embargo tiene otros aspectos que bueno que para los jóvenes que como digo Para el poco tiempo que lleva de creación pues tiene índole de club profesional y de club importante Pero bueno yo creo que al final con el paso del tiempo como hemos dicho antes Esa paciencia no va a ser de que también en cuanto a la estructura del club Los medios materiales, los medios incluso personales, los medios económicos Todo lo que compete en cualquier proyecto pues bueno se vayan creciendo también de manera continua Y bueno todo se equipare un poco y no haya esos contrastes Quizás que en algunos aspectos somos muy profesionales Y todavía en otros bueno pues nos falta bastante para llegar Pero yo te digo que con paciencia y con trabajo Y yo creo que bueno estoy seguro porque lo vivo desde dentro de este mes y pico que llevo en el club La gente y la directiva que está trabajando La verdad es que son gente humilde Gente que lo hace, muchos de ellos, la mayoría de manera turista Y con todo el corazón del mundo Y la verdad es que en ese sentido Y tenemos tranquilidad y con el tiempo eso dará su fruto De hecho ya lo está dando Pese también a los contratiempos que estamos actualmente Que es complicado Frente a esta pandemia ¿no? Estamos a jueves 15 de octubre Y José a estas alturas son más de 2.000 socios Yo no sé si tú que has entrado en segunda división En el San Fernando, en el Sanluqueño Sientes que tienes algo más de presión en este club Ese estar en tercera Pero presión en qué sentido La presión deportiva, la presión de la exigencia de la gente De intentar estar arriba siempre Y de que cada partido se va a mirar con lupa Yo creo que al final la presión que tenemos La que tenemos cada uno Nosotros queremos Yo personalmente siempre quiero ganar Y cualquier deportista siempre quiere ganar Así que más allá de la que ya nosotros mismos queremos Como deportista y como en este caso el entrenador O los jugadores en sí Todos salen con esa gana y esa ansiedad De querer ganar cada domingo esos tres puntos en juego Y después, bueno, que es verdad que hay afición Que la afición te exige, que te aprieta Que también te apoya, te anima Y está de tu parte Y lo que tenemos claro que nos hemos marcado Bueno, pues el objetivo de que tenemos que conseguir De que del campo nunca salgamos fracasados Y como salimos sin fracasar Pues dejándolo todo en el campo Que el día que nos consigamos ganar Que empatemos o perdamos Que llegará porque esto es fútbol Y si va a llegar Pues que al menos, bueno, nos reconozcan el esfuerzo Que podamos mirar a la gente a la cara Que ellos nos puedan mirar a nosotros Y que incluso no consiguiendo la victoria Pues nos podamos ir evocionados Yo creo que eso sería un objetivo Que haríamos Que conseguiríamos Que en el que triunfarían Por otros valores Que no solamente es ese ansia De simplemente ganar tres puntos Y José, a tres días de comenzar la liga ¿Qué valoración haces de la pretemporada? Porque se han disputado ocho partidos Tres de ellos oficiales Cuatro victorias Cuatro empates De momento no ha perdido el equipo ¿Qué sensaciones te ha dejado esta pretemporada? Bueno, dentro de los extraordinarios De la pretemporada en sí Porque después de tanto tiempo parado Después de los play-off-spread Que tanto él lo jugó Como nosotros en Ibiza La temporada pasada también lo hicimos De hecho hay otros equipos Que llevan incluso mucho más tiempo sin competir Después de tanto tiempo esperando Para volver a jugar Para nosotros también ha sido extraordinario Por eso Porque después de tanto tiempo esperando Vuelves a engancharte O a reiniciar Con tanto tiempo de espera Y a la semana y poco Pues tienes que competir un partido Además con una gran exigencia Como ganar Puente Genil Y yo la verdad que me llevo Una sorpresa grata Sobre todo a nivel deportivo Por la rápida asimilación de conceptos Respecto a lo que nosotros queremos llegar a conseguir Que tuvo el equipo Que tuvieron los jugadores Y la verdad que Que estar también quizás apoyado Porque en cada línea Hay jugadores que ya conocemos De otras etapas En otros clubes Pero es verdad que bueno Que todo asimilado a esos conceptos Y desde el primer día Bueno pues nos hemos sentido reconocidos En el campo Con una identidad clara Y que bueno Y que el equipo pues Tiene unos conceptos En los cuales son Van todos a una Y que son comunes en sí Y José La pretemporada Lógicamente siempre suele estar Muy estrechamente vinculada A los fichajes ¿No? Hace unos días Conocíamos el séptimo fichaje Del Jerez Junior Tombini Coincidiste con él ¿No? En el grupo Balear La temporada pasada ¿Qué referencias tienes De este futbolista? Bueno Junior es un jugador Que viene a aportarnos Bueno pues Lo que es él ¿No? Es un jugador Polivalente también Que es polivalente Que nos da soluciones En varias posiciones Sobre todo defensivas Que algo que queríamos reforzar Y equilibrar sobre todo Porque es verdad Que andamos bien En cuanto efectivo Pero bueno Siempre tenemos que pensar En que puede haber Sanciones, lesiones Etcétera Y tenemos que estar también Ahí bien cubiertos ¿No? Por cualquier contratiempo Y la verdad que con Junior Tapamos varias posiciones Es un jugador competitivo Un jugador además Con capacidad de liderazgo Que es importante Inteligente tácticamente Y bueno Y todo eso Creo que al equipo Le va a hacer crecer Deportivamente Incluso a nivel de vestuario Porque también es un excelente Persona Y un jugador Que por referencia Porque tenemos Tanto entrenadores Que él ha tenido Y yo conozco Y tenemos como Conocidos en común Y compañeros de equipo Y compañeros de equipo en común Bueno pues la verdad Que todos me hablan maravilla De él como personal Y de hecho Los primeros días Ya lo ha demostrado También ha llegado Oca Jorge Herrero Manolo Baez Bruno Herrero Perdón Jorge Herrero Nos enfrentaremos Nos enfrentaremos El próximo domingo En general ¿Queda satisfecho Con la plantilla Que se ha confeccionado? Sí mucho La verdad Que una vez Que hemos cerrado Con este último refuerzo Que estamos hablando De junio La plantilla Con lo que hemos completado Del filial Que también Otra grata sorpresa Para mí personalmente El nivel que están dando La gente de la cantera Y los refuerzos Que han venido Que muchos de ellos Son conocidos por parte mía Otros no tanto Como el caso de Mayos Que no he tenido La suerte de entrar En otras etapas Y los que estaban ya Que también son conocidos Unos porque los he tenido Otros porque ya Los conocemos De enfrentarnos Y somos de la misma zona La verdad que muy contento Porque bueno Hay un buen ambiente O un buen vestuario Que es lo fundamental Un buen grupo humano Y luego a nivel deportivo Bueno son jugadores Tenemos esa simbiosis O ese complemento ¿No? De juventud y veteranía Tenemos esa simbiosis De gente veterana Con empaque Con experiencia Que y por otra parte Por la otra parte La gana La ilusión La ambición de los jóvenes Que además Tienen la capacidad O la virtud De ser lo suficientemente humildes Para dejarse aconsejar Por los más veteranos Y eso es importante Y José Hablando de jugadores Juventud Se está Yo creo que Haciendo una apuesta Ya decidida Por la cantera Y por confiar También en la gente Que viene desde abajo ¿No? Si no Y desde el primer día Ellos lo saben Y los que me conocen Ya saben Que no miramos La fecha de nacimiento Ni miramos el DNI Ni miramos el currículum Deportivo Esto es Al igual que hay Una competición Externa Con nuestro equipo Tenemos una interna Y ellos tienen Dentro de los sanos Que siempre Yendo De cada uno Va a pelear por un puesto Va a pelear por minuto Y que al final El que demuestra En el día a día Que merece Esa oportunidad O merece Están el once Pues seguro Que tendrá esa ventaja Igual también puede ser Que todos trabajen De manera maravillosa Y tendremos que Hacer Esa decisión Es complicada O incluso ir alternando Para darle de todo Su sitio Que ojalá Tuviéramos Durante mucho tiempo Pues esos comederos De cabeza Es decir No sé quién poner Porque todos están De maravilla Bendito problema ¿No? Es el que todos Los entradores queremos Y José Te hablaba antes Sin querer De Jorge Herrero Jugador del club Deportivo Rota Viene un Rota Con mucha gente De aquí De la zona Con Paco Peñi Con varios futbolistas Como Jorge Herrero Heredia Está por ahí también Joaquín del Moral Caballero Gente que ha pasado Por el Jerez Deportivo ¿Qué esperas De ese partido? ¿Qué esperas Del rival? ¿Qué tipo de partidos Cree que puede plantear Aquí en Chapin? Pues te digo La verdad Jesús Que para mí Es un derbi Viendolo fríamente Y analizándolo Al final No deja de ser un derbi Porque yo creo Que es un club deportivo Rota De los más Jerezanizados Y con muchos Jerezistas De los últimos años Que yo recuerde Y eso hace Pues que Javi Casares Javi Casares Joaquín Paco Peña En el banquillo Hay muchísimos más Luis Lara de Jerez Caballero Caballero O sea yo creo Que hay bastantes más Lain también De Jerez Aunque no se si ha estado En la cantera En su etapa anterior Pero es verdad Que bueno Que al final Esa motivación Esa motivación Ese pique Que se genera En cualquier derbi Local Al tener ese Club deportivo De tantos jugadores Jerezano Y es Jerezista Pues la verdad Que ese plus El rival Lo va a tener Para este partido Y para ello También tenemos que contar Con ese extra de motivación Ese extra de motivación Y lo que puede aportar La afición Al final Solo 800 personas Por el protocolo De la Junta de Andalucía Pero que seguro José Que harán mucho ruido Que se harán notar En Chapín Si la verdad Que nosotros Tenemos esa fortuna O esa suerte De cara De tener A esa masa social Detrás Que ya nos han demostrado Incluso una pretemporada Y años atrás Que van con el equipo Allá donde va Y se sienten Acompañados Y arropados La pena es esa Que esos dos mil y pico Pues no pueden echar El domingo En Chapín Que nos gustaría Después de tanto tiempo De que todos Disfrutáramos de esa vuelta De la competición juntos Pero bueno Son circunstancias Que no podemos controlar Ninguno de nosotros Y no depende De ninguno de nosotros Y tenemos que asumirlas Aceptarlas Y que el club Ponga las soluciones Que en este momento Estima oportuno Y ser comprensivo Con ellos La verdad es que Esperamos que Esos 800 aficionados Esos 800 aficionados Que vengan el domingo Pues bueno Que nos hagan sentir Como hubiese esos dos mil Porque bueno Nos están constantemente Apoyando Animando Y sobre todo Que esos momentos Que existen Complicados dentro del partido Pues bueno Sintamos ese aliento Que nos haga levantarnos Y volviendo a la competición José ¿Qué te parece Este formato novedoso Con el grupo Y aparte los subgrupos Y donde los puntos De la primera fase Se van a arrastrar En la segunda Te digo la verdad Es un lío Un lío es Un lío es Sabes cuál es el camino Clásico Que tenemos De los positivos Y los negativos Y no soy muy mayor todavía Espero Pero es verdad Que algo novedoso Me utiliza Hay que leer los cosas Varias veces Para entenderlo Y todavía creo que Se nos puede dejar Estar escapar algo De última hora Que no lo hemos entendido bien Pero bueno Ya te digo que Algo novedoso Algo extraordinario Que lo ha Dado esta situación En la cual No nos encontramos A nivel mundial Y que bueno Tenemos que asumirla Tal como es Y no merece la pena Valorarla Porque no tiene sentido Al final Tenemos que afrontarla Tal como viene Y bueno Y esperemos que Que sepamos O podamos sacar El rendimiento Justo y necesario Pues José Ya para ir despidiendo ¿Qué objetivo A medio corto plazo Se embarca José Pérez Ferreira Con el Jerez? Bueno Bueno La plantilla Ya lo saben ellos Y lo tramito desde aquí Que es crecer como equipo De ser un grupo De convertirnos en un equipo De ser un equipo De tener una familia Y que eso bueno Eso se convierta en rendimiento Y que el buen rendimiento Bueno de resultados Donde nos pueda llevar Pues ya el tiempo se verá Lo que está claro Que tenemos que crecer Como entidad Que es lo que A largo plazo Lo buscamos todos El club Y así me lo transmito El primer día Y es un proyecto Por el cual Me he decidido Y por esas bases Tan claras que tiene De crecer como entidad Y bueno Y al final Pues ya te digo El tiempo Nos dirá Donde tenemos que estar Lo que tenemos que tener Los pies en el suelo Saber De donde venimos Donde estamos Y donde queremos llegar Y centrarnos en el día a día Para como se dice No desviarnos Y no pensar más allá Que el siguiente partido Pues José El siguiente partido Es el Club Deportivo Rota Así que te deseamos Todo el éxito del mundo Para el domingo Y todo el éxito del mundo Para toda la temporada Pues muchas gracias Jesús Pues José Pérez Ferreira El técnico del Jerez Deportivo Que quiere romper Con ese dicho De que nadie es profeta En su tierra Comienza una nueva era Con Pérez Ferreira Al frente del Jerez Deportivo Con ese vídeo De presentación Como técnico del Jerez Nos quedamos Y ahora recibimos A dos canteranos del Jerez Con Pérez Ferreira Estamos listos Pues continuamos Analizando en esta segunda parte La actualidad del Jerez Deportivo Una actualidad que viene Marcada lógicamente Por ese partido El próximo domingo Frente al Club Deportivo Rota Y para analizar un poquito La pretemporada Y ese duelo del domingo Hemos traído hoy A dos canteranos Que son La seña del Jerez Deportivo Seña de identidad Como son Ignacio Goma Y Curro Rivelo ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches Encantado de estar Otra vez aquí contigo Y hablando un poco del Jerez Bueno Ignacio Goma Que cumple ya su segunda temporada En el primer equipo Y ahí está luchando Por hacerse un hueco En el primer equipo Curro Curro ¿Cómo ha sido esa vuelta Al fútbol Y esa vuelta a Jerez? Hombre pues la verdad Un poco sorprendido Porque la verdad es que Nos hemos encontrado Todos los jóvenes Un proyecto Que nos han puesto Con mucha motivación Porque al final Estamos luchando Por lo que tú has dicho Por estar y triunfar En el primer equipo Y la verdad es que eso Muy contento Con mucha ilusión Y con muchas ganas De seguir trabajando Y seguir aportando El granito de arena Que tenemos que aportar A todos los jóvenes Que venimos desde abajo Y como un poco Tú has marcado el ejemplo De que si se lucha Si se pelea Al final se puede obtener Esa recompensa De jugar en el primer equipo Del Jerez ¿No? Sí Además siempre Con Curro Que es amigo mío Pues siempre lo hemos hablado ¿No? Que aquí siempre ha sido Muy difícil No solo de ahora ¿No? Que viene de hace Años Antaño Pues que ha sido Muy complicado Que alguien de Jerez Triunfe En el primer equipo Y bueno Yo di ese primer pasito Que es verdad Que no es fácil Que tiene su trabajo Pero si es verdad Que este año Con el míster El proyecto Como ha dicho A largo plazo Que quiere hacer Con lo bonito Que tiene que ser De gente de Jerez Y gente de la cantera Triunfando en el primer equipo Pues puede ser más asequible ¿No? Que eso no quita Que sea difícil Exactamente Pero si es verdad Que como ha dicho Pues va a mirar A todo el mundo Por el mismo rasero Y el que mejor esté Va a ser el que va a jugar ¿No? Y ahí tiene Tanto ellos Como nosotros Pues tenemos Que dar el paso Al frente Y ganarnos un once En el equipo titular Eso de primera escurro Da cierta confianza ¿No? Aunque uno empiece Desde cero Y incluso A lo mejor Con cierta desventaja Porque en tu caso Te ha llevado un año De inactividad Pero sí que da confianza Para saber que Que si se hace bien Se puede llegar A tener una oportunidad ¿No? Sí la verdad Que sí Que nos están dando Mucha confianza Ya aparte del cuerpo técnico Que como ha dicho Goma Y el míster antes Que el proyecto A largo plazo De tirar de gente De la zona Gente joven Gente con ilusión Y con muchas ganas Eso ya te da confianza En los entrenos En el día a día En el esforzarte más Al final Y sobre todo También Toda la plantilla De jugadores Nosotros Los jugadores Que tenemos Ficha de B Por ejemplo Estamos yendo A entrenar Con el primer equipo Y al final Nos sentimos uno más Nos sentimos parte También de De la plantilla Y eso quiera o no Como tú dices Nos ganamos mucha confianza Y estamos más sueltos A la hora de jugar Y Curro En principio Tu ficha que se anunciaba Para el Jerez B De Francis Que ya también Está inmerso En la pretemporada Y él goleaba En Lomo Chiclana No sé si has hablado Ya con Pérez Herrera De que incluso Te puedas quedar En el primer equipo Viendo que El Jerez B Va a comenzar La temporada El inicio de Liga Dentro de dos semanas Frente al Club Deportivo El Torno Yo tengo ficha B Y yo soy jugador Del Jerez Deportivo Fútbol Club Lo dices con media sonrisilla No, bueno Porque ahora mismo Mira, es verdad Que he tenido la suerte De que jugué el partido de Copa Hemos estado en pretemporada Muchos compañeros Que tenemos ficha B Y al final es eso Ahora mismo Pues están yendo bien las cosas Estamos trabajando Y estamos ahí En el primer equipo Pero yo tengo ficha B Si a lo mejor Dentro de dos semanas Hay que bajar Pues se puede A aportar Pues se aporta Si hay que entrenar con el B Pues se entrena Al final Eso, estamos aquí para ayudar Y para dar el máximo En cualquier parte En cualquier equipo Que juguemos En el primer equipo Lógicamente va a estar Goma Que como decía Cumplía su segunda temporada Y como decías El otro día Cuando terminaba el partido Contra el Industrial Que te encontrabas Mejor que nunca Sí, es verdad que hacía tiempo Sobre todo desde que he jugado Fútbol, fútbol Digamos, senior Que no tenía las sensaciones Que siempre he tenido Cuando he jugado al fútbol Me he llevado dos años A buen nivel, creo Por eso he ido aquí De vuelta al Jerez Pero si es verdad que la sensación Con Bambolón en los pies Y con esas ganas De dar un paso al frente Con el balón Pues no la había tenido Si es verdad que a lo mejor Como ha dicho Curro El míster Esa confianza Que indirectamente transmite De que mida todo el mundo Por el mismo rasero Pues parece ser Que me está ayudando Y bueno, ya lo dije Que al fin y al cabo Es mantener el nivel Y bueno Creo y espero mantenerlo Y seguir al nivel Y incluso mejorarlo Y como ya la temporada pasada Incluso la pretemporada Te hemos visto jugar En varias posiciones Del frente al ataque Del centro del campo ¿A ti dónde te gusta jugar más? ¿Dónde te sientes más cómodo? Bueno, yo siempre Como se dice En el fútbol inglés Pues el típico centro de equipista Que abarca todo el campo Box to box ¿No? Box to box Como se podría denominar así No me gusta Tener una posición fija En el centro del campo Porque creo Lo puedo hacer Pero creo que Tengo condiciones Más condiciones Y estoy más a gusto En esa demarcación Si es verdad Que a lo mejor Detrás del punto También me puedo Desemáscarar un poquito mejor Pero bueno Por llamarlo de alguna forma A un jugador box to box Me entiendote bien Y Curro Te iba a decir Después de un año De inactividad ¿Cómo te has encontrado? Porque parece que La forma la has cogido rápido Sí, la verdad Es que físicamente Que tenía la duda Al final De cómo me iba a responder Las piernas Y eso Del tema aeróbico Y eso La verdad es que Me he encontrado muy bien Desde el primer día Es verdad que Hombre Aunque no he estado jugando Soy una persona Que le gusta mucho el deporte Que al final Me estoy cuidando Y eso Pero muy bien Es que al final Volvemos al tema De la confianza Que indirectamente Como dice Goma Nos transmite el míster Y también Los jugadores de la plantilla Al final eso ayuda también A sentirte más cómodo Entonces Aparte que me he encontrado Bien físicamente Poquito a poco He ido cogiendo también Las sensaciones Con el balón Y todo Y Goma La plantilla de este año Con respecto a la anterior Tú que has estado En ambas Y que puedes comparar Un poquito Sin ver todavía Competir mucho A esta plantilla ¿Qué te parece El plantel que se ha formado Para esta temporada? Bueno pues Como todo el mundo Ve que esta No porque yo lo diga Es una plantilla Más joven Pienso que es más competitiva Que al fin y al cabo La tercera No hay tanta calidad Pero si hay mucha competitividad Dentro de la categoría Y quizá a lo mejor El año pasado Pues es algo que nos faltaba Que en ciertos momentos De la temporada Que más sufrimos Era porque No teníamos Ese fondo de armario Y este año Si es verdad Que entre la gente joven Y la gente veterana Pues Pienso que hay Una plantilla Aparte de más Más densa Y todo Bueno Por así decirlo Más competitiva Que al fin y al cabo Una temporada Pues se rige por 40 partidos No por No por 10 o 15 partidos Y al fin y al cabo Pues todo el mundo Va a tener su Hueco en el equipo Y si es verdad Que este año Pues tanto Como la gente joven Como los veteranos Como los que estamos Ahí entre medio Pues vamos a aportar Ese granito de arena Y pienso que Que cualquiera De los que juguemos Lo va a hacer bien Porque de hecho Lo estamos demostrando Y creo que se va a mantener Ya coincidisteis en el juvenil Que ascendió a Liga Nacional Sería bonito repetir Otro ascenso de la mano ¿No? Sí Lo demás que Formamos un tándem En el centro del campo Y en la tele Y en la tele Y si es verdad Que dentro Futbolísticamente Dentro del campo Pues nos entendían Estoy hablando de juveniles Nos entendíamos muy bien ¿No? Y este año Creo que él Piensa lo mismo Tanto en los entrenos Como en los partidos Bueno partidos Poco hemos jugado Pero si es verdad Que sobre todo En los entrenos Que es donde más Nos fluimos Pues Nos encontramos muy bien Y esa dinámica Que teníamos en juveniles Pues esperemos llevarla Tanto futbolísticamente Personalmente Como también Que a largo plazo Pues se vayan cumpliendo Los objetivos Que nos marquemos Pues Curro Goma Muchísimas gracias Por venir aquí Al primer capítulo De Tiempo Jerezista Y ojalá que el domingo Que vamos a contar el partido Podamos hablar De que habéis jugado los dos Y que habéis conseguido La victoria para el Jerez Ojalá Sí, ojalá Ojalá Y nada Y yo como siempre Da ánimo a los jerezistas Y que sean fieles Como siempre han sido Que lucha y garra No nos van a faltar Pues ahí está El dúo dinámico Del Jerez Deportivo Curro Riveló De Ignacio Goma Que han estado En este primer capítulo De Tiempo Jerezista Nosotros que nos vamos Pero recuerden Tienen una cita El próximo domingo A las 7 de la tarde Contaremos en riguroso directo Ese primer enfrentamiento Entre el Jerez Deportivo Y el Club Deportivo Rota Hasta entonces Nada más Sean felices Y sigan soñando Con un Jerez Deportivo En lo más alto Adiós Adiós